Con las imágenes de basura represadas en la trampa y en las que se observa en su mayoría neveras descuartizadas, llegamos hasta el establecimiento público ambiental Barranquilla Verde. Doctora Sara Belén, después de observar estas imágenes, ¿qué está haciendo Barranquilla Verde para contrarrestar esta situación? Sobre todo porque aquí se observa que la mayoría de esta basura son neveras descuartizadas. Bueno, Barranquilla Verde en conjunto con policía, con AAA y varias otras dependencias de la alcaldía distrital, hacemos trabajo de vigilancia y control sobre las empresas y también identificando, tratando de identificar algunos talleres clandestinos. Según las cifras de la policía, autoridad encargada de la parte sancionatoria por medio del Código de Policía, entre el 2017 y el 2019 van 3.095 personas multadas por arrojar basura, tal como lo hace este hombre en un sector del centro de Barranquilla y que fue captado por un lente de una cámara. No es justo que se esté trabajando mancomunadamente desde la alcaldía en campañas preventivas las obras que se están realizando y que hoy se estén viendo deterioradas porque las basuras que de manera indolente y irresponsable votan algunos ciudadanos están taponando las rejillas. CB Noticias logró establecer que con la ayuda de un dron AAA y Barranquilla Verde hicieron un recorrido por los cauces de los arroyos y ya tienen identificado a los talleres desde donde se descuartizan neveras y las mismas son lanzadas al arroyo. Zahid Gómez, CB Noticias.